La presentación que voy a dar es una más que técnica, son buenas prácticas que yo he visto en mi diario Vivir como DBA. Yo les voy a contar mi historia, cómo ha sido mi transición de sysadmin a DBA y la implementación que se ha dado tal vez en uno de los sistemas más grandes o de los bancos más grandes que existen en Bolivia y porque han escogido Postgres en esa transición. Cualquier cosa pueden mandarme un correo a jared.lopez.com. Bueno, yo me considero un hacktivista de software libre, ya voy más de 15 años hablando de software libre desde que salí de la universidad. Doy docencia en la Universidad NUR donde salí. Soy miembro de la comunidad de software libre de Bolivia desde el inicio. Soy DBA, ¿no? De Banco FIE. Y también, como está habiendo tanta necesidad y siempre ha habido en ambientes de tecnología open source, doy bastante consultoría a empresas públicas y privadas. Voy a hablar un poco de dónde implementé. El Banco FIE es uno de los bancos que ha tenido mayor crecimiento en microfinanzas. Es tanto así el know-how que tiene que han llevado consultores del banco a Venezuela, a México y en Argentina tenemos una sucursal que está en las villas. Se llama Gran Poder FIE. Entonces aquí también se ha implementado y también tiene Postgres. Es un sistema. Es una de las características que tiene el banco y lo que me agrada es que está en base a principios de bien social. Así que bastante de las ganancias que tiene el banco se dan a proyectos de este tipo. Apoyan a diferentes sectores. Entre ellos siempre la clase baja que está tratando de conseguir un crédito, un préstamo que sea accesible. Este era hace cuatro meses. Ya tenemos casi 800 millones de dólares en cartera. La cual maneja una base de datos Postgres. Es una responsabilidad bastante grande, por si acaso. Y sin ningún problema hasta ahora. Llevamos siete años con la base de datos. Hemos actualizado dos veces y están todos felices. No han gastado más de 50 mil dólares por el tema de soporte con Enterprise el último año. Y bueno, la institución se ha caracterizado siempre de hacer lazos de amistad con todos en Argentina, en Uruguay, en todo lado. Bueno, lo que les estaba diciendo, voy a contarles una odisea de cómo yo, que salí queriendo ser programador, pero Linux me fascinó. Me metí como administrador desde que salí de la universidad. Y paso a paso, cómo fui transformándome a DBA, que casi fue obligatorio en algún sentido. Ok. El primer paso siempre fue, cuando yo integré el equipo de desarrollo en el Banco FIE, fue hablar con los desarrolladores. Eran amigos míos algunos. Y la idea siempre fue convencerlos, ¿no? Decirles, este es el camino, son las mejores soluciones, esto va a ser la prestación más baja. Y bueno, y el equipo que me estaba escuchando, me dio la razón. Se hicieron análisis en varios sentidos. El lenguaje de programación no pude cambiarlo. Se hizo en Visual Basic. Pero la base de datos y todos los servidores, sí. Eso sí. El 2007 empezó todo y como a mí me dieron a administrar todo lo que iba a ser servidores, me dijeron qué base de datos vamos a utilizar. En ese tiempo, MySQL y Oracle eran lo normal, ¿no? Postgres, lo escuché, por ahí debe estar Álvaro Herrera, en un congreso que fue a Bolivia. Y desde ese entonces yo enfoqué una idea más clara de lo que era Postgres para una base de datos transaccional. Entonces, se analizaron de estas tres características, de estas tres bases de datos. Y el tema de costo era un tema bastante pesado en esa época. El banco en ese momento era fondo. Y se escogieron por tema de precios. Bueno, se vio el tema de precios y que sea escalable, que tenga todo lo que un rendimiento se pueda tener como prioridad, ¿no? Ahí salieron, Oracle fue descartado totalmente, ¿no? Aunque se tenía una base de datos Oracle, ya, se manejan todavía, pero era para un sistema aparte. Este iba a ser un sistema totalmente independiente. Entonces, al final quedaron MySQL y Postgres, ¿no? Y ahí están también las preguntas que todos. ¿Por qué no escogieron MySQL? En ese momento, MySQL era muy enfocado a la parte rápida de la web, ¿no? Su fuerte era más el hecho que sea rápido que sea transaccional. Entonces, en ese momento se hizo un análisis y se comparó y se habló también con bastante gente para que nos dieran un análisis. No había benchmark que sean definitivos, pero sí las características técnicas. Entonces, nos basamos más en las características técnicas y con algunas experiencias. La lista de correo para mí fue tal vez más importante que nunca, porque varias de las consultas yo las hice. Si busquen el histórico van a ver. Buscaba empresas también en Bolivia, no existían, les voy a contar más adelante. Y los papers, ¿no? De donde había un paper que había Postgres y MySQL, yo lo descargaba y lo leía. Al finalizar, esto pasó, ¿no? Se hicieron los análisis, hablé con bastante gente y me dijeron, bueno, me convencieron y yo también viendo las características, vi y Postgres iba a ser la solución. Empezamos con la versión 8. Estaba recién salidita del horno y parecía lo más adecuado. Entonces, se empezó a trabajar, se buscaron herramientas para desarrolladores, busqué herramientas de administración, no encontré muchas. Lo único que empecé a hacer fue buscar scripts para backups, para mejorar rendimiento, etc. Puntos altos que pudimos ver, pudimos ver la parte del asset que ya me han hablado bastante. El tema que iba a ser una aplicación cliente-servidor también. Y el tema que íbamos a poder hacer backups incrementales que por la cantidad de data que se iba a tener iba a ser muy importante. Y algo que me impresionó fue que tenía bastantes lenguajes procedimentales, ¿no? Podríamos uno parecido a Oracle, otros PHP, Java, etc. Hasta Perl. Bueno, el siguiente paso fue escoger qué sistema operativo íbamos a utilizar, ¿no? Al principio estuvimos con Debian. Me encanta Debian, ¿no? Me considero un Debianita todavía, aunque más ubuntero en ese último tiempo. Y el gran dilema en ese tiempo fue cómo el banco iba a agarrar un soporte, bueno, de un sistema operativo que no tenían un soporte local, ni siquiera empresarial, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tuve que, y no pude solventarlo porque yo era el que administraba todo y no querían depender de una persona para que su sistema nazca. Entonces, fue buscar otra solución, ¿no? Ahí salió Red Hat, que no sé si para bien o para mal este último tiempo. Bueno, los primeros años que estuvimos con Red Hat, lo hicimos demasiada propaganda, tal vez, no sé. Enamorado de Oracle, otro problema, ¿no? Ahí estaban totalmente en ese tiempo de la mano, no ahora que están peleados, divorciados. Y, bueno, en ese tiempo Red Hat dejó de dar soporte a Postgres. Eso fue un punto que a mí me dolió. Y yo, personalmente, una de las características que estaba buscando era que la distribución de soporte a Postgres 8. Y en ese tiempo Red Hat dejó de lado porque estaba enamorado de Oracle, ¿no? Entonces, ya que lo descarté. De ahí, busqué la siguiente distribución, que a mí me encanta también, que es SUSE. Y al ver que tenía soporte para Postgres y el costo era la mitad, no hubo más decisión, ¿no? Se tocó a SUSE como la base, el sistema base para la base de datos y el sistema operativo. Bueno, el soporte que tenía era para el 8, así que estaba perfecto, ¿no? ¿Qué más estuvimos? Pues, esta fue la parte crítica de un proyecto y la cual yo creo que me fue bastante bien, ya que sigo aquí, ¿no? El tema de capacitación y soporte en Postgres en Bolivia no existía. Busqué en el exterior y nadie quería venir. Ahora yo creo que va a venir bastante gente, por lo que ya saben, ¿no? Ya hay una ley que va a establecer que en Bolivia el tema de software libre sea, antes estábamos colocando prioritario, ahora va a ser obligatorio. No sé cómo cambió eso. Y estuve con gente de DBAs Argentina hablando bastante tiempo, con Command Prompt, con Álvaro Herrera. Y, bueno, ninguna de las empresas tenía partners en Bolivia. Así que lo único que tuve que hacer, aprender sobre la marcha. Yo sabía SQL relativamente bien, sabía configurar servidores relativamente bien, no era SysAdmin. Y, bueno, fui pasando poco a poco y dije, bueno, es como configurar un Apache, dije, ¿no? No va a ser tan complicado. Y fui viendo que era más complicado de lo que pensaba. Lo que sí, me basé bastante en comunidades. Por eso yo creo que el aporte más fuerte que tiene una herramienta es su comunidad, ¿no? Ya lo han recalcado hace un rato y lo vuelvo a recalcar. Si Postgres está en el lugar donde está, es porque las comunidades se han fortalecido, ¿no? Y busqué cursos que en algún caso encontré, en otros me descargaba. Uno de los cursos que me descargué fue del ISU, ¿no? Bastante extenso, claro, me encantó, ¿no? Entonces, ahí empecé todo. Y, bueno, ¿qué es el siguiente paso? Escoges todo eso. Ahora tienes que escoger el fierro, que allá le decimos fierro al hardware, ¿no? Ahí en ese tiempo dijimos 4 GB es suficiente, que sea dual core. Y algo que en ese tiempo, y no sé si se mantendrá, es que AMD estaba bien, con buenas características para tener un buen hardware para base de datos. Y lo último que hice, la recomendación de un amigo, fue hacer un write cero, ¿no? Que ahora yo no lo recomendaría a nadie, ¿no? Porque eso era jugarme el pellejo prácticamente, bueno. Pero y el rendimiento también. Lo que sí tenía que soportar, 300 conexiones concurrentes, nada más. Era poco, el hardware estaba funcionando y le dimos, ¿no? Se hicieron pruebas, ¿no? Se hizo un plan piloto. Se tenía que emigrar base de datos de Clipper, D-Base prácticamente, a las bases de datos en Postgres. El plan piloto tenía que ser nada más que migraciones, pero también se tuvo que hacer algún tipo de procesamiento que tenían que ejecutarse, ¿no? Procesos almacenados. Herramientas que utilicé que me fascinan hasta ahora es Copy, ¿no? Esa herramienta a mí me solucionó la vida. Hice algunos scripts para mejorar el rendimiento del pase de información. Hice los primeros tunings que tenía que hacer porque por defecto Postgres tiene una configuración para que funcione una lata de sardinas, ¿no? Que es un reclamo que siempre hago para la comunidad que saca las versiones, ¿no? Y por último, vimos el tema de memoria y los logs, ¿no? Que eso era lo básico para que cualquier error pueda ser reportado. Eso fue una semana de trabajo que me acuerdo que no dormí y salió, ¿no? Empezaron, hubo algunos problemas, se subsanaron sobre la marcha y se empezó a trabajar. La siguiente etapa, esta primera etapa fue un poco oculta a la parte administrativa, nadie sabía, ¿no? Lo único que estábamos haciendo era un desarrollo de una herramienta que iba a ser eficiente, barata y, bueno, eficaz en pocas palabras, ¿no? La siguiente parte ya fue hablarles y enamorar a la parte administrativa que iba a decir, ya, porque lo hicimos en una regional esto, en un departamento, si se cabe, y tenía que funcionar en todo Bolivia. Agarramos todas las estadísticas del plan piloto, ¿no? Nadie sabía de la parte administrativa, es más, un poco se asustaron cuando vieron esto, y mostramos resultados. Le dijimos, lo que antes tardaban en hacer un crédito, se tardaba en hacer una hora, ustedes ahora lo pueden hacer en 15 minutos. Y vamos a hacerlo centralizado. El Clipper en ese tiempo, por tema de comunicación, se tenía que hacer por cada regional y al final del día se recaudaba la información de todos, ¿no? Y va a ser centralizado, que es uno de los puntos críticos. Se buscó apoyo de todo lado, eso también en un proyecto es muy importante. Tuvimos que trabajar de mano a mano con contabilidad, con la parte comercial, con gerencias y agencias que nos digan, háganlo, ¿no? Una agencia es una sucursal, ¿no? Que tenía un jefe, cajeros, oficiales de crédito. Y, bueno, al final, después de hablar con toda la gente, siempre nos decía, ¿por qué no mejoran esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y algo que en sistemas y algo que aprendí en este desarrollo fue que la palabra clave que en sistemas todo se puede, ¿no? Cosa que nos pedían, las hacíamos, ¿no? Y eso fue también parte clave de lo que íbamos a presentar. La otra clave fue lo que les estaba diciendo, eficientes, bajo costo de implementación, no se gastó nada más que en la compra del hardware, ¿no? El tema de Visual Basic ya se tenía y el servidor con todas las instalaciones, bueno, el hardware y el sistema operativo. De ahí todo lo demás salió de nuestra parte. Viendo que no les costó casi nada y tenían 100% de rendimiento, la parte administrativa dio el visto bueno. Así que después de que nos dio el visto bueno, pues, a viajar por toda Bolivia, implementamos, vimos temas de rendimiento, nos dieron acceso al data center, que ahí era otra parte porque les estábamos quitando competencias a otro departamento. Y, bueno, nos dejaron instalar todo. Y, bueno, empezamos a ver nuevos retos. Ya superamos la parte administrativa, las primeras partes, y que empezamos a ver el banco empezó a crecer inmensamente rápido. Entonces, la data empezó a crecer, los backups empezaron a crecer, los usuarios empezaron a crecer y la cantidad de servicios que querían que implementemos iba a manejar, ¿no? Entonces, en la tercera etapa nos enfocamos a cómo mejorar, que es siempre la parte más larga, tal vez, ¿no? Siempre hay que mejorar procesos, rendimientos. Buscamos nuevamente, ¿no? Ya dijeron, bueno, ya está, ya tenemos 200 millones de dólares en esa base de datos que no cuesta más que 15 mil dólares, así que ya gasten, en pocas palabras, ¿no? Vean qué pueden mejorar. Buscamos nuevamente soporte, soporte en base de datos, que era la parte crítica que nos habían dado. Se mandó, bueno, empresas que demostraban buen potencial, pero no tenían partners en Bolivia, era segundo cuadrante en ese tiempo. Ya había segundo cuadrante, estaba bien fortalecido, pero no había ningún representante en Bolivia. Lo que sí había era Enterprise, porque yo le dije a un amigo que se meta, y se metió. Entonces, le dije, bueno, meté de una vez, y empezamos a trabajar con Enterprise, ¿no? Este, era un, solo había un representante, creo que ahora hay dos, si mal no recuerdo. Y otra vez buscamos a buscar sistemas operativos, que podían ver el tema de, que estén en producción, respaldo, testing y backup. Ya se expandió más nuestro tema de servidores. Redhouse volvió al escenario, ¿no? Estaba divorciándose ya de Oracle, así que le dijimos, ya ven, vamos a trabajar. Y SUSE se quedó para la parte de respaldo, ¿no? No dejamos de utilizar SUSE, porque tampoco, una de las políticas de la institución es no depender de un solo software, o de un sistema base. Y para todo lo demás, para lo que no sea de misión crítica, Centos. Fue una solución ideal, ¿no? El clon de Red Hat, que ahora ya no es tan clon, por el tema de la pelea con Oracle, ¿no? Y para otro tema de servidores, como el sistema de backups y otras cosas, Ubuntu fue una solución ideal. Lo único que tuvimos que armar un servidor, ver el tema de autentificación. Y hay una herramienta que se llama Cential, que utiliza Ubuntu, así que solución completa para todo el tema de backups y almacenamiento. Con todo esto, ya se buscó y se quiso colocar una mejor prestación de servicios, y seguridad dentro de lo que iba a ser el sistema. De mi parte, ¿no? Todavía seguíamos con Visual Basic al otro lado. Quería meterse con .NET, más bien lo detuve. Yo dije, estudien Java, vean PHP, ¿no? Pero, bueno, allá me veían como DBA, así que me decían, andas tus cosas, haz tus scripts, haz tu PLSQL. Pero, bueno, todavía pesa toda mi decisión, así que estamos en eso. Y, bueno, en estas decisiones, lo que sí rescato es que, más allá que hayan ido peleas, más adelante lo voy a decir, de Red Hat con Oracle, o que vuelva Red Hat con Postgres, con lo que tiene el convenio con EnterpriseDB, lo que sí me parece es que, los respaldos de los sistemas operativos que son para servidores, nunca han dejado a Postgres abandonado, ¿no? En un tiempo, si hubiera estado Sun todavía con el tema de Postgres fuerte, tal vez, en este momento, les estuviera hablando de utilizar Sun, Open Solaris, etcétera, ¿no? Pero no se dio el caso, y bueno, estamos con eso. Bueno, el Enterprise es la solución que utilizamos, y bueno, se tiene partners en Bolivia, que fue una parte crítica que tuvimos que verla, ¿no? Tenía que haber gente en Bolivia que dé el soporte. Bueno, esto ya les he dicho, se volvió a enamorar de Postgres, y bueno, servidor de respaldo, y testeo. Volvía para atrás, qué raro. Ya, bueno. Bueno, después de haber comprado fierro, comprado servidores, sistemas operativos, lo que hay que siempre buscar es escalamiento, ¿no? Entonces, en el tema de seguridad y escalamiento, entonces, tuvimos que ver cada día qué problemas teníamos, si el sistema de backup incremental iba a ayudarnos, iba a hacer una recuperación rápida, cinco minutos que levante, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a ver. Una de las cosas que vimos fue el tema de tablas. Entonces, todo el histórico lo llevábamos a otro lado que no tenía mucho, mucha velocidad, pero eran consultas históricas. se buscó diferentes almacenamientos, teníamos en el mismo servidor, se buscó storage, se empezó a colocar en el storage, y se empezó a tomar datos históricos para que se vean como, para que vayan a Data Warehouse, ¿no? Entonces, en el tema de datos y tablas, se empezó a optimizar de esta forma. A medida que más, más procesos se daban, uno de los grandes problemas de utilizar Visual Basic y cualquier aplicación, clientes, servidores, que si quieres modificar algo y está en tu aplicación, eso significa volver a actualizar a todos, ¿no? Entonces, una de las soluciones que empezamos a ver y por la cual yo sé que vamos a durar más, es que todo el core del negocio se está pasando a la base de datos. ¿Qué es bien y mal? Yo, a mí me gustaría tener un servidor de aplicaciones que haga eso, pero por el momento estamos haciendo. Se centralizaron las reglas de negocio y se tiene bien potenciado el hardware, ¿no? Ya tenemos 128 GB de RAM, tenemos 24 procesadores y un storage externo de Fibre, así que se potenció bastante bien eso. La otra cosa, aparte de lo que teníamos que hacer, era tener un sistema de alta disponibilidad. La versión 9 fue fascinante para mí porque ya lo tenía casi implementado nativamente. Así que tuvimos que colocar un maestro, una esclava con host standby y streaming replication, ¿no? Que eso es lo que tenemos actualmente. Lo malo y lo bueno es que a veces cargamos base de datos en producción que son de histórico y, bueno, se replican en el otro, que voy a ver si hay alguna otra forma de apaciguar esa parte de carga, y se tiene un puente que todavía más es tema del cliente, en una charla anterior Emanuel me trató porque el host standby deja de funcionar uno, levanta el otro tranquilamente, pero los clientes siguen apuntando al anterior. Entonces, por ese tema tenemos una aplicación embebida ahí que si se muere un servidor, apunte al otro. Y, bueno, ¿por qué manejan que si cualquier otro se levanta el otro? Es con un script de tipo ISMP que verifica nada más, ¿no? Es una aplicación en Visual Basic en una máquina. Entonces, si no llega a un lugar, lo dispara al otro. Nada más, ¿no? La idea también va a ser, y los voy a proponer, es hacer un PG pool, ¿no? Que centralice y, bueno, si se me muere eso ya no hay nío, pero si se me mueren los de atrás ya no va a haber problema. Bueno, el tema para mí siempre ha sido mejorar, ¿no? Lo he vivido, yo de eso vivo también, ¿no? Siempre me dijeron hay esto, tú sabes, bueno, si no sé, yo lo aprendo y te explico, ¿no? Y, bueno, la mejora constante, eso para mí cada día tiene que ser mejora constante y ir buscando qué se puede mejorar y qué vulnerabilidades podemos tapar. algo que para mí ha sido totalmente parte de mi vida ha sido investigar y experimentar, ¿no? Gran parte de lo que conozco lamentablemente no lo aprendí en la universidad, lo aprendí trabajando, investigando afuera, ¿no? Y algo que también he vivido y soy parte es que apoyando a las comunidades se va mejor, se mejora más, ¿no? Yo soy parte de la comunidad de software Libra y ya estoy tratando de formar una comunidad de Postgres, ya estoy más motivado cada vez más, así que espero gente nada más allá que empiece a ver el potencial que tiene Postgres, ¿no? Y, bueno, como conclusiones, porque esto no tiene que ser largo y esto es más para un poco irnos a las entidades financieras y públicas que se pueda aplicar tranquilamente, siempre he recomendado buscar soporte. La mayoría de las malas experiencias que he visto y me han contado siempre ha sido porque han tratado de lanzarse y la gente no estaba preparada y han dicho no o les ha ayudado a alguien y ha desaparecido y, bueno, las malas experiencias siempre han sido un detonante fuerte. Lo importante, si se quieren lanzar, porque yo lo pude, yo lo pude hacer, es si se quieren lanzar y tienen la convicción y tienen el apoyo, las comunidades también les pueden apoyar, ¿no? Si no hubiera el caso, a mí me pasó. Las comunidades son excelente base para resolver problemas, lanzaba un problema y máximo, por lo menos, en unas ocho horas alguien contestaba o buscaba en tal lugar o nos daba una solución. Y algo que yo siempre les he dicho, bueno, al FIE también les he dicho, bueno, hemos recibido, también daremos, entonces, algo que siempre apoyamos son a otras empresas que también estén de mano con la comunidad. Y uno de los casos ha sido por qué antes no hemos utilizado Red Hat, ahora utilizamos Red Hat o por qué estamos con Enterprise, ¿no? Aunque es la única, pero es la empresa que también aporta bastante al tema de comunidad. Bueno, si hay alguna pregunta de lo que yo les he hablado o quieren indagar un poco más, este es el momento. ¿Atrás? En algún momento mencionaste que tenían un warehouse. Me pregunto un poco si ese warehouse tiene como repositorio un PORES o no, que otros repositorios usan, cómo lo explotan, cómo lo cargan. De Data Warehouse nosotros exportamos resúmenes, cubos en algunos casos, pero se centraliza en una base de datos Oracle. Nosotros no vemos mucho eso, pero sí exportamos todo el dato. Esa base de datos Oracle lo único que hace es mostrar reportes prácticamente, porque nosotros internamente ya ejecutamos todo. Íbamos a estar utilizando Pentaho o Jasper, pero como el otro lado del, porque somos dos desarrollos, un desarrollo en Santa Cruz, si conocen Bolivia, Santa Cruz está a un lado, La Paz está al otro lado. Los otros hemos desarrollado en Santa Cruz todo eso, y el Data Center todo está en La Paz. Entonces, ellos han tratado de hacer todo el Data Warehouse y nos han dado la contra. Así que, natural iba a ser. Así que no nos dimos mucho problema. Pero sí, todos los datos exportados nosotros los analizamos internamente. Estamos viendo Pentaho en este momento para hacerlo. Estamos viendo Pentaho. una pregunta. Una pregunta. del departamento del Data Warehouse, ¿cómo manejaron el tema del Data Warehouse? En esa parte yo fui bien claro, Yo solo tengo, soy, yo solo soy DBA, ¿no? Soy programar, les ayudo bastante, les he guiado qué lenguaje debían utilizar. El PGP, el SQL fue el lenguaje base. Antes utilizábamos el lenguaje de SQL para hacer funciones sencillas y prácticamente yo les capacito para que empiecen a migrar porque los desarrolladores hacen los scripts. Yo les he capacitado para eso y ellos me pasan ya la función o la cantidad de triggers que iban a funcionar, ¿no? Yo les he delegado esa tarea, ¿por qué? Porque ellos conocen bastante bien los procesos que tienen que pasar. Si no, yo tendría que capacitarme más en esa área, ¿no? No era el punto. Así que, los desarrolladores empiezan a hacer PLSQL. ¿no? Ellos lo hacen. Para toda una idea un poquito del esquema de ustedes, ¿cuántas conexiones concurrentes hay en menos si tienen varias filiales ustedes que se conectan? Actualmente 1200 conexiones concurrentes. Concurrentes. Horas pico, horas pico son de 10 a 12 y de 4 a 6. ¿Tienes algún esquema ya dicho de replicación? Sí, si tenemos un servidor de producción y un esclavo que está en constante replicación. Sí, lo que sí quiero hacer es el problema del lenguaje más que todo es que las consultas se vayan al que está al esclavo, ¿no? Ese es... Claro, las consultas debían irse ahí, pero por el tema de cliente y conexión, todavía todo lo sigo machacando al servidor de producción. La idea es pasarlo PGPool, ¿no? Pero para eso necesito otro, un fierro intermedio que me ayude, eso todavía no me lo acepta. Pero... ¿Qué características tiene el servidor sobre el que está corriendo el máster del móvil? ¿Perdón? ¿Qué características tiene el servidor? El servidor, 128 GB de RAM, 24 procesadores, sigo con la línea AMD, no sé si me he enamorado, pero sigo buscando AMD. Y bueno, es... 24. ¿Y qué más teníamos? Bueno, creo que es Dell, si no me recuerdo. Le puedo pasar el modelo, si quieres. No, 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 mira. Allá, sí. Y está funcionando muy bien, ¿no? La idea, puedo escalar hasta 1500 conexiones con ese fierro. Pero la idea también es pasarle al otro, ¿no? Que ese sería lo ideal. ¿O todas las conexiones van directas a la base? ¿No tienen un pulín? No tenemos un pulín. No tenemos un pulín. Ese es lo que me falta hacer, ¿no? Ese es el trabajo que tengo. Pero me falta un fierro y las pruebas son fáciles, No es tan complicado. Ya lo he hecho. ¿Y es el streaming? Sí, con streaming replication estamos, ¿no? ¿Sincrónico? ¿Perdón? ¿Sincrónico? Sí, sincrónico. Estamos con el sincrónico. Bueno, dos minutos de retardo para que se levanten, para que cargues el tiempo máximo. Sí. Dos minutos para que vuelva a recargar. Es un tiempo máximo que estamos viendo porque están en diferentes lugares, ¿no? Está sincrónico pero está en un lugar alejado. Es lo único. A ver, no tienes el parlamio. ¿Quien va a preguntar? ¿No tenés el confío para que seas sincrónico? ¿Estás sincrónico? Bueno, es sincrónico pero puede tardar, puede llevarme dos minutos llevar todo el dato porque está en un lugar bastante alejado del servidor de respaldo. Yo lo que tengo entendido es que la parte cuando vos compras sincrónico hasta que... Hasta que no vaya, no vuelve. Entonces creo que no está sincrónico, creo que no está sincrónico porque el tiempo es dos minutos que estoy llevando. Sí, puede ser. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, algo que estaba comentando y si hay caras nuevas era el tema de la ley que tenemos en Bolivia, aunque yo he trabajado bastante en la parte privada, bueno, casi toda mi vida ha sido parte privada. Estos últimos años nos hemos enfocado al tema de la ley y nos ha ido bastante bien. Lo único que faltaba era el reglamento y ayer en la mañana me mandaron un mensaje y me dicen ya se aprobó el reglamento cuando estaba en Argentina, ¿no? Así que dije ¡Ah! Bueno, anoche ha habido fiesta en las comunidades que tenemos en Bolivia y bueno, estábamos esperando que, bueno, simplemente es un proceso largo y eso también es importante saberlo, que tiene que haber un proyecto para hacer la migración, tiene que haber un proyecto para capacitación, es un trabajo bastante grande, ¿no? Y espero que nuestros hermanos argentinos nos apoyen. Bueno, si no es más, muchas gracias y cualquier cosa, gracias. Gracias.